Hola amigas, amigos, saludos e invitamos a todas las compañeras mexicanas, todos los mexicanos por favor compartan este video, somos un grupo de voluntarios, como ven este es una caravana que salió de Junkers, va hacia la Roosevelt en Queens, todo con la finalidad como mexicanos de hacer sentir nuestra buena vibra a nuestro país en México, y bueno, la invitación es para que todas y todos que vean este video, por favor compartanlo, es necesario unirnos como mexicanos, vamos a hacer de que nuestro México, junto con el gran presidente que tenemos, hagamos de México un gran país, como ustedes escuchan, el silbato de los carros, es por la emoción, es por la alegría que se vive, como mexicanos en el exterior también nos solidarizamos con lo que está pasando en México, y este, pues la invitación, amigas, amigos, por favor compartan esta transmisión para que más mexicanas y mexicanos lo puedan ver, se siente la piel chinita, se siente bonito al ver toda la emoción de estos compañeros, como ven aquí, como ven la alegría, ahí vemos al compañero Argenis, al compañero Guillermo, este, esta es una alegría grande, este, amigas y amigos, y les digo por favor compartan la información, compartan esta transmisión, este, para que más mexicanas y mexicanos puedan ver toda esta alegría que se está viviendo, esta caravana, les repito que salió de Junkers hacia la ciudad de Queens, Nueva York, en apoyo a nuestro querido México, creo que como mexicanas y mexicanos debemos de unirnos, México nos necesita, México es grande, pero entre todas y todos, haremos de México todavía aún más grande y una gran nación, yo recuerdo hace algunos meses en otra caravana, veía el rostro de la gente de México con ese sentimiento de que México tiene que ser diferente, México tiene que cambiar, pero solamente así, unidas y unidos, solamente así, unidas y unidos, vamos a hacer que México sea grande, entonces por favor, amigas y amigos, compartan este video, compartan esta transmisión, para que llegue a los rincones más escondidos, de nuestro país, para que más personas en otros países puedan, puedan mirar esta alegría, como ven, ahí vienen, todos los compañeros, con sus banderines, les repito, somos un grupo voluntario, esto, esto, esto da mucha emoción, amigas y amigos, se siente la piel chinita, al ver a compañeras y compañeros, poniendo el corazón, poniendo todo el entusiasmo, ánimo México, ánimo México, si miren, aquí este, vamos a caminando, recorriendo, este, todos los compañeros, compañero, un saludo, unas palabras, compañero, saludo, donde quiera que los ven, estamos iniciando una caravana, en apoyo a Morena, y a todos sus candidatos, recuerden que mañana, 6 de junio, voto masivo por Morena, entonces, estamos en la víspera de la elección, es momento, es tiempo, un llamado de última hora, los que estamos en el exterior, es hora de invitar a nuestros familiares, que mañana, 6 de junio, salgan a votar por Morena, queremos voto masivo para Morena mañana, saludos desde Nueva York, que viva Morena, que viva, ese es el sentimiento, amigas y amigos, de nuestros compatriotas mexicanos, como ven, aquí seguimos caminando, recorriendo, los diferentes carros que nos están acompañando, compañero, unas palabras que nos quieras decir, que estamos con la cuarta transformación, gracias a Dios, estamos aquí con todos los compañeros, desde Long Island, Nueva York, 3 horas de camino, pero vale la pena, porque necesitamos un nuevo país, y un apoyo al 100%, toda la familia, con nuestro... ¿De dónde son ustedes, compañero? Chiapas. Eso, arriba Chiapas. Arriba Chiapas. Arriba Chiapas, arriba Morena, y arriba la cuarta transformación de México. Y arriba México. Arriba México. Eso, ya ven, es el entusiasmo, amigas, amigos, que se vive, este, de todos los rincones del país, de todos los estados, de todo México, México lindo y querido. Compañera, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál es su sentir de esta caravana? ¿Cuál es su sentir hacia nuestro país, México? Bueno, pues votar por Morena y apoyar, es lo que estamos haciendo, apoyar más que nada. Eso. ¿Y usted, compañero? Todos por Morena. Eso, todos por Morena. Y arriba Morena. Bueno, miren, carros de diferentes colores y todo, bueno, es la gran voluntad de nuestros compatriotas, este, esperando por ahí a otros compañeros, que se desviaron un poquito, pero ya se están uniendo todos. Esto se siente bonito, amigas, amigas. Aquí tenemos otra gran compañera, una guerrera esta compañera. Compañera Angélica, ¿qué nos puedes decir? No, porque se vengan para acá, que nos acompañen a la caravana. A los que nos están mirando por Facebook, ¿qué invitación les hace? Pues que nos vayamos a ver todos allá en el mundo, en Flushin. Eso. En Queens. Donde está el mundo, ¿verdad? Donde está el mundo. Ah, compañero Felipe. Yo les quiero decir, compañeros mexicanos, que es hoy. Hoy es cuando tenemos que apoyar, no mañana. Si no ganamos hoy, mañana perdemos. Hoy es cuando tenemos que ir a ganar. Hoy es cuando tenemos que apoyar, porque mañana va a ser suficientemente tarde. Exacto. Es el sentimiento, amigas, amigos, de todos nuestros compatriotas. Por eso la invitación, la invitación es para que compartan este video, para que en todo México se escuche la voz. Como pueden ver, todo el ánimo acá de nuestros compañeros es con la única intención de arrasar, de arrasar y ganar todas las posiciones en México para que haya ese apoyo a nuestro gran presidente y para que nuestra patria sea mejor. Creo que como mexicanas y mexicanos, junto con Andrés Manuel López Obrador, lograremos de nuestro México querido una gran nación. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. No más, ay, me dices cuándo. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo. Por culpa de una mujer. Bravo, bravo. Eso, compañeros. Arriba AMLO, arriba Morena. Arriba AMLO. Eso, estamos felices, contentos. Aquí, aquí, están todos los morenistas. Dos, tres mariachis aquí. Vamos en este momento a cantar esta melodía que se llama El Rey, dedicada para el presidente de México. Todos juntos la vamos a cantar. El Rey, ah, pues sí, todos lo sabemos. ¿Quién es el Rey allá? Nuestro presidente. Y que era para la foto, el video. Que vean que estamos unidos, todos en unidad. Porque eso es lo que el pueblo pide. Recuerden que el pueblo unido jamás será. Cierto, cierto. Venga, venga, venga. Vamos a trabajar juntos todos, vayan. Vamos. La vamos a dedicar, dedicada para nuestro presidente. Y estamos dando, como lo dijimos, un mensaje. Un mensaje que se llama paz. Un mensaje de amor y de unidad. Que todos juntos podemos ser victoriosos. Todos tenemos diferentes maneras de pensar. Todos tenemos diferentes maneras de actuar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta. Que si nos estamos unidos en cosas que son buenas para el bien del pueblo. Es lo que nos debe de identificar como personas que aman la justicia. Amén. Amén, amén. Entonces, pues ya estamos aquí. Hay más. Esperando los chiquitines. Mientras echamos el comercial de siempre. Que nosotros somos una academia. Que abre las puertas. Mira, acá hay muchos chiquitines. Muchos chiquitos. Estamos reunidos todos los días de la semana. En diferentes ocasiones. Seis de la tarde a siete de la tarde. Entonces, solo es una hora. No tienen que sacrificar. Así es, compañeros. Amigos. Viene la canción del rey. Dedicado a ya sabes quién. Así es que ahorita a festejar, a celebrar. El rey. Si estén acá todos reunidos por una buena causa. A nosotros nos gustaría quedarnos más tiempo también. Pero lamentablemente tenemos trabajo. Tenemos que irnos a otras actividades. Pero estamos aquí de corazón con todos ustedes. Ahora sí. Con mucho cariño para nuestro presidente. El rey. ¡Bravo! Que vivámoslo. ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar. Se creó el Instituto Bruto para revolverle al pueblo lo robado. Y se han subastado mansiones, joyas y autos, entre otras cosas. Que antes pertenecían a políticos corruptos y delincuentes. ¿Es cierto? Seguimos de fiesta. ¡Arriba Guerrero! Fiesta y alegría. ¡Eso! Ya la fiesta por celebrar, por adelantado, porque sabemos que mañana estaremos haciendo historia. No es que se vea borroso, sino que no hay mucha señal. Por eso se vea borroso. Gracias por haber llegado finalmente a Queens, al mundo, a este bello paisaje y con tantas bellas personas que nos siguieron hoy. Está con nosotros aquí Valentín y... Wences. ¡Mariachi! de mariachi habaneros y Valentín de mariachi AMNA Academia de Mariachi Nuevo Amanecer bueno pues estamos nosotros aquí muy contentos, muy agradecidos con estas dos agrupaciones de mariachis que se encargan de sublevar esa gran cultura del mariachi y hoy nos acompañan porque como mexicanos conscientes que somos vamos a mandar este gran mensaje para que toda la gente allá en México mañana salgan a votar masivamente y juntos transformamos este gran país nuestro México estamos en Estados Unidos y aquí pues no hay a una ley que nos impida darnos nuestro nuestro apoyo aquí el INE no tiene jurisdicción tampoco estamos siendo nosotros apoyados por ningún candidato el partido no nos está mandando apoyos para hacer esta actividad ni siquiera tenemos contacto con ellos entonces lo hacemos por convicción porque tan solo queremos que nuestro México se mejore y es